Hola babies, bienvenidas y bienvenidos a Jue Babies. El día de hoy vamos a tener a prueba la máscara de pestañas de Yuya que se ha vuelto como que muy famosa, ya tenía mucho tiempo que quería probarla. Así que si quieres ver y saber la verdad de la verdad honesta si esta máscara de pestañas realmente es tan buena como se dice por ahí en YouTube, en Internet, en Instagram pues entonces sigue viendo el video. Y bueno babies, vamos a comenzar, vamos a hacer esto lo más rápido posible. Este es el empaque de la máscara de pestañas de Yuya, se me hace que está, pues sí, bastante bonito. Yo la adquirí en Liverpool y me costó $145 pesos. Personalmente no invierto mucho en las máscaras de pestañas, hasta ahora siento que todas me han funcionado bien solamente hay una sola en la vida que me ha bajado las pestañas, pero normalmente todas me funcionan bien. Así que bueno, aún así hoy vamos a poner a prueba esta máscara de pestañas. Y bueno, por el reverso vienen los ingredientes, viene que es en colaboración con Republic Cosmetics, que es libre de crueldad animal y dura 24 meses después de abierto el empaque. Cosa que me sorprende porque normalmente una máscara de pestañas dura unos 3 meses, 6 meses y no más. Esta dura 2 años, lo cual es muchísimo. Y bueno, al abrir el empaque podemos ver la máscarita de pestañas. Y bueno, ya este es el empaque de la máscara de pestañas, dice Yuya y es todo completamente negro. Es de plástico y vamos a abrirlo. Y el cepillito viene de esta manera, de una forma rara a mi parecer, la verdad. Muchos rimels tienen diferentes formas y sirven para diferentes cosas. Y bueno, en este caso, al parecer este lado de acá tiene como fibras, como lo que normalmente vemos en la máscara de pestañas. Y la parte de abajo es más como plástica. Creo que ahí se puede apreciar mejor la parte de arriba y la parte de abajo. Y bueno, ahora sí, vamos a aplicar la máscara de pestañas. Yo ya enchiné mis pestañas y ahí les va un primer tip, que no sé si todas y todos sepan. Pero bueno, lo primero es que cuando tengan su máscara de pestañas y ustedes saquen el cepillito, cuando quieren volver a sacar producto de dentro de la máscara de pestañas, no hagan esto, porque le entra aire a este cosito de aquí y por lo tanto va a hacer que se seque aún más. No es que vayan a sacarle más producto o tal vez sí raspen un poco de lo que esté fresco, pero después van a secar su máscara de pestañas porque le están metiendo aire. Y el segundo tip, como en cada uno de mis videos, que por eso deben de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún tip de maquillaje, que es lo que normalmente hago en estos videos, darles tips y todo eso. Y bueno, el segundo sería para que no se manchen a la hora de aplicar la máscara de pestañas. No lo hagan así, no lo hagan hacia acá arriba, sino el espejo, colóquenlo en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es poner el espejo por debajo del ojo. Voy a tomar el cepillito por la parte que se ven de las fibras. Todavía no voy a ocupar el otro que viene como más separadito. Voy a ocupar esta parte de aquí arriba. Y entonces lo coloco debajo de mis pestañas, hago un zigzag y hago esto hacia arriba. Y repito eso en todas, todas las pestañas. Ya después nada más reaplico y subo. Y ahí tienen los ojos. Se ve claramente una diferencia. La verdad sí siento que sí me las dejó como que bonitas, no me las dejó grumosas. Y a ver, ahora vamos a probar igual del otro lado. Y hago lo mismo y hago zigzag. No estoy muy segura, pero me parece que el cepillito que viene como de plástico, digamos, como las cerdas como más separaditas. Sirven tal vez para separar las pestañas. A ver, lo voy a hacer. Y ahí está la diferencia. Lo hice acá con las dos cerditas del cepillito. Y de este solamente me di el pazoncito con las cerdas que son como más normal en un cepillo de un rímel. Y ahora también la voy a aplicar en las pestañitas inferiores. En la parte de abajo siento que sí me quedaron como que más grumitos. Intenté quitarlos, pero la verdad como que no pude con el cepillito. Para las pestañas inferiores lo que les recomiendo es, al contrario, poner el espejo hacia arriba. Y agachar la mirada para evitar mancharse la parte de aquí abajo. Y comenzar a aplicar el producto. Y siento que de este otro lado se está aplicando mucho mejor y no me está dejando grumos. Y listo, babies. Así es como queda la máscara de pestañas con la aplicación. Sí se ven bastante más tupidas y se ven bastante negras las pestañitas. Siento que la parte del cepillito, esta parte de aquí, la que no es tan fibrosa, cuando la metes en las pestañas es lo que hace que ahí se quede como que más producto concentrado. Siento que no tengo en la misma curva que yo me había dejado, pero para nada me las ha bajado. Tampoco se ven feas, no se ven nada más así, sino se ven con una forma bonita. Así que bueno, es momento de poner a prueba esta máscara de pestañas. Son 20 para las 6 de la tarde. Sí, un poquito tarde estoy grabando este video. Pero aún así me voy a quedar con esto puesto un buen rato. Y al final de unas horas les platico qué tal me fue para dar el veredicto final. ¿Les late? Ok, babies. He vuelto después de un aproximado de 5 horas traer esta máscara de pestañas. Y bueno, sí que tengo cosas que decirles. Lo primero es que siento, y les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver perfectamente mis ojos. Y es que siento que la curva que tenía me la mantuvo, no me bajó para nada las pestañas, no siento nada así en lo absoluto. En ese sentido estamos muy bien, pero ya que estamos aquí de cerca, no sé si alcanzan a ver que como que me cayó un poquito de máscara de pestañas. No sé si de pronto apliqué demasiado producto y se secó, entonces cayeron ahí como que estas, digamos, moronitas de rímel. No sé si las alcancen a ver por ahí. Son muy poquitas, son chiquitas, pero están ahí, no quise moverlas. Para que las vieran de este lado, si alcanzan a apreciar más. De hecho, esta se ve más, aquí hay otras, otras, aquí hay un montón, aquí en todo esto. Eso es lo único, digamos, como que noté respecto a algo malo o negativo de la máscara de pestañas. En realidad creo que se ve muy bien, se ve bonita, pero personalmente, como les dije al principio, yo no soy muy fan de las máscaras de pestañas. No veo algo que sea muy diferente a lo que normalmente yo me aplico y eso que son rímels muy baratitos, de verdad, muy económicos. Lo que sí les puedo decir es que siento que la parte del cepillito es parte de lo que le da ese flow, ese punch a esta máscara de pestañas. Porque al aplicarlo con el cepillito este chiquitito, este de aquí arribita, lo que hace es meterse como un peinecito entre tus pestañas y depositar más producto. Lo que hace que en esta parte de aquí se vean más oscuras. Así que digamos que esa sería como que la magia del cepillito, lo que siento yo que hace. También quiero comentarles por ahí, alguna vez en las historias de Yuya me parece que vi que dijo que es a prueba de agua. La verdad no sé, no la he puesto a prueba de agua ni nada así. Pero bueno, como conclusión final a este rimel le voy a dar aún así sus 5 estrellas. Porque el hecho de que a mí no me gusten los rimeles tanto y no compré y consuma tanto rimel, no quiere decir que este rimel sea malo. Realmente es bueno, no me bajó las pestañas. Soy feliz con eso. Se ven bastante tupiditas, se ven oscuritas, se mantuvieron bien paraditas en su lugar. Se siguen viendo súper oscuritas. Lo único que no me gustó fue eso, que se cayó un poquito de rimel. Pero puedo pensar que de pronto fue por eso, porque tal vez agregué mucho producto y de repente cayeron las moronitas. Pero fuera de eso, no tengo nada más que decir. Respecto el empaque, la verdad nada más me gustaría que ojalá y consideraran hacerlo un poco más pequeño por cuestión ecológica. Porque siento que este empaque es demasiado para una máscara de pestañas. Está muy bonito, sí, lo que quieran, pero sí siento que es bastante. Ah, y otro súper pro que tiene es que dura 24 meses. O sea, eso es un súper, súper plus. Así que sí, esta mascarita de pestañas se lleva sus cinco estrellas. Pruébenla si ya la han probado. Déjenme sus comentarios aquí abajo para que esta reseña se vuelva muchísimo más enriquecedora para todos. Y bueno, mis babies, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.